Les cuento que el próximo 10 de junio se estrena la obra de Teatro Pulmones la cual trata de una pareja de jóvenes que pone a prueba su amor frente al mundo vamos a conversar de este estreno, nos acompaña Francisco Osa, uno de los actores de Pulmones gracias por estar junto a nosotros Francisco Gracias a ti por la invitación Cuéntanos, Pulmones, que tiene una temática, lo estábamos conversando un poco fuera de cámara, ambiental Así es, así se instala la obra en el texto nosotros con el director y con Francisca, mi colega en escena la acomodamos un poco a Chile, la trajimos un poco más a Chile por lo que te comentaba antes, que finalmente el tema medioambiental en Chile claro, aunque se está tratando de instalar, hay otros temas más importantes como educación, salud, igualdad y un montón de cosas que ya sabemos que son primordiales entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? fue enfocarnos en esta relación de pareja que se ve afectada, entre comillas por la decisión de tener o no tener un hijo en este mundo en este mundo ahora y como esta conversación que dura 60 años en una hora y cuarto porque esta relación de pareja se ve interrumpida por esta decisión de tener o no tener un hijo se desarrolla hasta bueno, hasta el final de la obra Perfecto y tú lo comentabas, esto es una adaptación a un texto del dramaturgo Duncan Macmillan que es muy connotado y ya se estrenó en Londres, Berlín y Nueva York ¿por qué consideran ustedes que era interesante también traer esta temática a la muestra que tenemos de distintos...? porque finalmente yo creo que lo interesante de esta obra es el dramaturgo pone varias condiciones en el texto que nos asustaron al principio, que es un escenario vacío sin un vestuario que se fuera cambiando durante la obra y es el momento en que dos personas se entraran a conversar sobre un tema sobre el tema de tener o no tener un hijo en este mundo y cómo esta pareja que está bombardeada de tanta información termina cayendo en una especie de histeria por tanta información que tenemos que es lo que ocurre ahora o sea, tenemos acceso a tanta información a cómo nos hacemos cargo, a cómo somos responsables cómo somos o no somos buenas personas se pregunta mucho en la obra de qué forma cumplimos con lo que se está exigiendo ahora en este mundo y eso es lo que más nos interesó y es cómo esta relación de amor se ve afectada por esta decisión que también es de amor de tener o no tener un hijo y qué es lo que va pasando a medida que pasa el tiempo Francisco, cuando tú lo comentas dos personas sobre el escenario la conversación se basa en la obra, quiero decir principalmente en lo que ustedes conversan eso significa un desafío actoral gigantesco porque finalmente no hay nada que acompañe o ayude podríamos decirlo no, y lo vimos, lo vimos al principio pero muy interesante porque finalmente nosotros podemos pasar de una escena a otra o de una unidad a otra como lo determinamos nosotros que puede pasar tres semanas en un segundo o sea, pasamos de un momento a otro así y eso es muy interesante como ejercicio actoral y es muy interesante desde el que lo está viendo desde el público porque finalmente uno se va viendo reflejado en distintos hitos de esta vida, de esta pareja y uno va viendo y se va viendo y al no tener ningún tipo de artilugio escenografías, cosas yo creo que para el público es más fácil verse reflejado en alguno de esos momentos de entre estos 60 años claro, es uno como espectador el que termina el total ahora, también entiendo y se destaca dentro de las cosas que tiene que ver con la compañía teatral o lo que ustedes están haciendo el rescatar ciertos lugares sabemos que es difícil la mantención de los teatros y ahí también hay algún trabajo en especial con el Teatro del Puente que es bien simbólico ah bueno, claro, ese otro tema yo con Freddy Araya que somos los dueños o directores del Teatro del Puente estamos trabajando desde hace ya 10 años cumplimos 10 años y claro, es un trabajo complejo pero que nos tiene muy felices porque lo que ha ocurrido con el Teatro del Puente con nuestros colegas, con el público se siente todos los días se siente desde la gente que va y se siente cómodo en el lugar desde las compañías que se sienten como en casa y desde la línea de edad que estamos teniendo que es lo que más nos interesa poder poner en escena nuevos directores nuevos dramaturgos una nueva forma de ver el teatro y que es nuestra pega y es una pega arriesgada porque no siempre uno la chunta finalmente porque es el riesgo es el riesgo de traer nuevos nombres a la escena local claro, además también yo me acuerdo que hubo un momento donde era muy compleja la situación de hecho se decía que se iba a cerrar de frentón y de eso hay un trabajo importante que se ha hecho por mantener este espacio que además también es súper simbólico hasta desde el punto de vista arquitectónico podríamos decirlo o dentro de nuestra ciudad claro es un monumento histórico se construyó el puente que nos acoge en 1892 los primeros puentes metálicos que unieron el sector de la chimba con Santiago y es bonito porque finalmente se transforma en un puente para el teatro chileno son las compañías que están recién partiendo o que llevan uno o dos trabajos que pasan por el puente y nuestra idea es que pasen por el puente y vayan a otros teatros más grandes es un teatro pequeño pero es un teatro de experimentación donde la gente puede encontrar realmente nuevas voces y siempre el teatro o sea siempre ha sido complejo lo que pasa es que claro hubo una crisis en el 2013 que fue la llamada crisis de los teatros pero que no termina finalmente mientras nosotros como chilenos como Estado no nos demos cuenta que hay un tema ahí pendiente con cultura no solamente con los teatros con hacernos cargo y hacer parte de la cultura a la educación y a la salud porque es parte de la salud de un pueblo es difícil porque hay que ponerle hay que ponerle muchas más ganas a la cultura para que esté presente y tenga la fortaleza de poder tener una visión a futuro claro y se ha hablado bastante de que efectivamente se educa podríamos decir a los espectadores hubo el sentido de tener ahí una relación con los temas culturales y hacerlos parte de de nuestro fin de semana una cosa más habitual pero bueno si bien hicimos esta pausa con respecto a esto que era también interesante conversarlo volvamos un poco a la obra y te lo pregunto porque claro viene acompañada de mucho éxito en sus presentaciones en el extranjero ¿eso qué significa cuando ustedes hacen esta apuesta chilena podríamos decir? en lo personal a mí no es que me dé lo mismo pero yo apuesto por esta obra que estamos haciendo con Álvaro Viguera que es el director y con la Francisca Levín que me acompañara en escena y con la producción de Cow Company de Marcos Alvido pero no para mí no significa ninguna presión la presión significa poder instalar la obra para el público chileno que el público chileno se vea reflejado en esta pareja y que después de la obra ellos puedan durante quizás se manden algunos codazos porque se vean reflejados por lo que está pasando en el escenario y que después de la obra se vayan a tomar algo y puedan seguir hablando de la obra eso es lo que para mí se me hace completo cuando alguien va a ver una obra de teatro claro conversar reflexionar invitar a eso reflexionar es vernos es vernos en el escenario es encontrarnos perfecto ya pues entonces hagamos la invitación donde y cuando teatro Mori Bellavista partimos este viernes la función es por este fin de semana vamos a tener sábado y domingo pero después seguimos jueves a las 21 horas viernes y sábado a las 22 horas perfecto ya pues que les vaya muy bien muchas gracias por estar acá gracias